El último trago, no me hagas menos, etc. Entonces, después vino otra grabación que ahí tenemos ya son 19 rugidos entre suspiro y suspiro, así se llama el título del último CD. Y pues no, pues ahí estamos ahorita con esos, pero ahorita no se puede hacer mucho, ¿verdad? ¿Y qué otro género te gustaría cantar? Pues mira, yo canto de todo, yo canto de todo, como puedo cantar una balada, una romántica, con banda, norteño. Le trato todo, ¿no? A ver, una de banda. ¿Cuál tienes? De banda. Cántanos ahorita. Pues no tengo ahí, pero si Chava nos pone una de banda, pues que nos ponga una de banda, ¿da? Que nos ponga una aventura, ¿no? Una aventura con banda. Para ver si la hacemos. Porque yo, cuando empecé yo a cantar, cantaba gruperas, como hace poco grabé unas que no grabé, pero las hice Facebook Live. Una que se llama La carta número 3 de los humildes. Canté Sin mentiras, que es una canción que a mí me gusta mucho, esa canción de humildes. Es grupera, onda grupera. También no las puedes cantar. Ay, no, pues vamos a cantar las que tú quieras. Esas van a estar en YouTube, porque no, yo no las traigo ahí en la memoria. ¿Verdad? Entonces, que nos pongas. No, ahí no. Está en YouTube. Sí. Pero sabes que te voy a cantar una canción, que desde cuando te la quería cantar. Te voy a cantar el hermoso cariño. Te la vamos a cantar para aquí, para mi amiga. Mi amiga, Zayda, y los culpables. No se crean, los culpables somos nosotros. Te acuerdo. Miren, pues gracias a todos y siempre les recomendamos que aquí va a estar todos los miércoles, desde 8 de la noche. Por mi hermoso cariño, ¿no? Para cantársela aquí a Zayda. Se me ha quedado las letras rojas. Yo siempre me voy, porque hay muchas pistas que están en otro tono. Y yo cuando les digo, pónganme las letras rojas. Esa, esa sí. Esa sí. Bueno, pues vamos a complazar a Zayda, que me había dicho que quería esa canción. Como que todas las presentadoras les gusta esa canción, ¿verdad? Vamos a cantarnos, porque es así, porque vamos a cantarle hermoso cariño para todos ustedes. Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, el cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño, con un nuevo juguete, contento y feliz. Esa segunda. No puedo evitarlo y quiero evitarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como niño. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado no más para mí. Ahí quedó. Ahí quedó. Qué bonita. Gracias. 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 Tú cantas bonito, así que sí te sale. Gracias. Pues cantamos a nuestro estilo, ¿no? Sí. Gracias. 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 ¿Vas a ver? Maisa. Descantado. Gracias, 사람들이. Pa que te acuerdes de los viejos tiempos. Banda. Bailamos, chavas. Que te quise mucho, no podrás negarlo. Y que mi cariño no supiste amar. Que te di mi vida sin pedirte nada. Solo me engañabas, me hiciste llorar. Solo sufrimiento diste a mi vida. Desde que el despecho no podré borrar. Cuando después de todo yo te sigo amando. Y no se ni cuando te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo. Como fui tan ciego para no entender. Que era una aventura lo que tú buscabas. Y yo tan confiado donde fui a caer. Estrella de los ángeles. Noches. Ale. Todo yo te sigo amando, y no sé ni cuándo te podré olvidar. Muy ilusionado estaba yo contigo, como fui tan ciego para no entender. Era una aventura lo que tú buscabas, y yo por el confiado donde fui a caer. Se acabó. Ahí está. Bravo, bravo. Tengo una pregunta aquí, él es mi sobrino, Carlitos. Carlitos, un saludo, sabes que te queremos mucho. Dice, tengo una pregunta para tu invitado. Dice, ¿cuáles han sido sus obstáculos durante su carrera y cómo los ha enfrentado? Fíjate, obstáculos pienso que se los pone a uno y uno mismo los quita. Así es que yo, fíjate que bendito Dios, no he tenido obstáculos porque yo he confiado en mí. Cuando tú confías en lo que tú haces, no hay obstáculo que no puedes vencer. Así que uno mismo se pone en las barreras o lo que tú quieras. Tú tienes que ser una mente que tú eres tú, nadie más tú. Y tienes que confiar en ti. Cuando tú confías en ti y en lo que haces, no hay obstáculos, no pasa nada. Ok, ¿oíste Carlitos? Buen consejo, tienes que confiar en ti y adelante, no pasa nada. Sí, fíjate que lamentablemente mucha gente, pues dicen, es mala suerte. Yo no creo en la mala suerte. Yo no creo en que alguien quiera poner un obstáculo para que yo triunfe o fracase. Uno tiene la meta. Así es que todos los que estén por ahí y tengan la noción de cantar, ustedes son los que van a forjar su carrera, nadie más. Nadie más dirige su vida personal o carrera. A mí tú no me puedes venir. O sea, te me quitas porque no, no. Espérate. Espérate, muchacha. No, sí, así es que, pues no, no, fíjate que no. Bendito Dios, pienso que hasta ahorita he llevado una… No me han salido obstáculos porque yo no, como te digo, no compito con nadie. Eso es bueno. Yo no tengo competencia, la competencia que pongo es conmigo mismo, de salir adelante. Digo esto, yo voy a competir conmigo y voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Entiendes? Pues qué buenos consejos nos estás dando. ¿Oyeron todos? Sí, tienen que agarrarlos, porque mira, hay gente que… ¿Se ve que están tocando la puerta chava? ¿Las abro? ¿Qué rollo? Hay una persona tocando bien exagerado. Pásate, no le hace. Bueno, pues entonces te digo. ¿Hay algunos artistas que canten tus canciones? Mira, pues ahorita como te mencioné, tenemos esta muchacha de Colombia, Martita La Guapachosa, del despecho, que le mandamos saludos. Tenemos a un paisano que también interpretó uno de mis temas, que se llama Pepe el Zacatecano, que también interpretó uno de mis canciones, que se llama Ya no voy a rogarte. ¿Verdad? Cántanos eso. Esa canción también surgió. Fíjate que he hecho dos canciones en ese club, que voy a tomar mi desayuno. Y fíjate que estando un señor, pues ya hace años, pero salió mal con su esposa o no sé qué rollo, ¿no? Y iba y no, pero es que sí, yo la quiero mucho y ya le rogué una vez, ya le rogué otra y no quiere. Hasta que se cantó. Y le dice la señora ahí, oye, José, pero ¿por qué no está rollo? Tú demás, dile, ya no voy a rogarte. Y yo me fui para mi casa y nació esta canción. Sí, fíjate. O sea que son canciones de murra de la vida real. Lo que pasa es que nunca, fíjate que muchas, te voy a decir esta canción, cuando yo la estaba dándole con las guitarras, de mandarla a hacer los arreglos, y estaba yo ahí con mi guitarrita dándole y ya no voy a rogarte cariño y no voy a enflorarte un te quiero. Me desprecias porque soy muy pobre y no pude elevarse hasta... Luego dice, dice, te platico entonces, dice mi hija, papi, esa canción es para mi mami, tu mami no se merece una canción. Si la tenés por ahí. Sorry about that, I didn't hear anything. Oh, shut up then. Si tienes por ahí chava, ya no voy a rogarte. Esta, esa sí está en la, en la, esa sí está en la, en las, ya no voy a rogarte. Vamos a cantar este tema. Ay chiquilla, ja ja, ja. Bendiga. Ya esas, se bailan, esas cantecas. Ya no voy, a rogar, este cariño. Y no voy a implorarte aún te quiero Me desprecias porque soy muy pobre Y no pude elevarte hasta el cielo Es sincero el amor que te tengo Pero tú lo tiraste en el suelo Me cambiaste tu nombre con dinero Él puede comprarte lo que yo no puedo Ojalá no te pese mi vida El dinero es solo fantasía Cuando sientas sus besos vacíos Sé que en mí pensarás amor mío Ojalá no sea tarde mi cielo Cuando notes lo que yo valía Tú verás que te sientes vacía Pero será tarde y ya tendré otra vida Ay, no, mentira Y bailar de sala Es sincero el amor que te tengo Pero tú lo tiraste en el suelo Escogiste a un hombre con dinero Él puede comprarte lo que yo no puedo Ojalá no te pese algún día El dinero es solo fantasía Cuando sientas sus besos vacíos Sé que en mí pensarás amor mío Ojalá no sea tarde mi cielo Cuando notes lo que yo valía Tú verás que te sientes vacía Pero será tarde y ya tendré otra vida Ay, chiquilla Ahí quedó Gracias, gracias Bueno, pues mira, fíjate Estas me dio ganas de bailar Yo sé, te mire, baile y baile Fíjese que esta es la primera No, no te quería decir La primera es que miro que bailan aquí Los Ángeles, pero no Saludos para las hermanas Sánchez Sí, bailan bien bonito Sí, bailan bien bonito Coordinadas Nosotros estamos así Pues fíjate que esta es la segunda El segundo tema que compusimos Este es el segundo tema Entonces, pues son temas que Fíjate, yo no digo siempre Yo quiero que la gente diga Que oír, que ellos digan Que son muy buenos Porque yo Nomás los ofrecemos Y nosotros, ¿qué podemos decir? Entonces, ahí están Para la gente ¿Y qué género es el que más te gusta? Pues fíjate que yo manejo Casi todos los géneros Pero he grabado solo mariachas Pero con esto que vienen Todos esos temas que tengo Ya de mi actuaría Que ojalá Ya quiera Dios Que se abra esto Y haga más trabajo Pues nos vamos a meterlos A grabarlos todos Tengo con banda Tengo con Así rancheritas Y así las románticas Fíjate románticas Románticas Ahorita vienen por ahí Unas cuantas Vienen unas cuantas Que van a ser más o menos así Ahorita tenemos una Que se llama El corazón de Nayarit No la cantó Porque apenas nos la entregaron Pero si tienes una romántica Que no está Romántica no tengo La verdad Yo puro Puro acá Solo que miramos una Cualquier Sí hay Sí, sí hay Vamos a platicar ¿Te gusta? Búscate Vamos a platicar Para cantar una romántica Lo que están haciendo Platicando Así Así llama el tema Pero ha cantado Sí, fíjate Que nosotros Manejamos casi Todos los géneros Pero hemos grabado Solamente mariachi Pero sí manejamos casi Lo único Que no manejo mucho Es la cumbia Yo no sé ni por qué Pero no se me da Debería Debería Sí Fíjate Que le he intentado Con el moño colorado Pero se tarda Frega La 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 Una Es con Con los Los socios del ritmo Esa es Esa canción Vamos a dedicarla Para Saida Aquí con Con mucho Cariño y respeto Ya que ella quiere Una romántica Vamos a tener que bailarla Si no, no No, no No, no No, no No, no Me paré para Me paré para cantar De pie Y vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Pero es la verdad Si habemos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar el motivo Que me hicieron fejarme Y vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No hay odio ni rengo Un poco quedes tú Un poco quedes yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Para cortarse las venas Hoy quisiera abrazarme contigo Perderme en el tiempo Y me lleve hasta el mundo en que vive Aunque no me estés viendo Y vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habemos de seguir Amor lo estoy deseando Si tienes que partir Si tienes que partir Y vamos a platicar Y vamos a platicar De mi amor De él Vamos a platicar Estoy eternamente agradecida fue un honor, un placer, un privilegio que hayas estado en el primer show de Noches Alegres Noches Alegres no pues fíjate para mí es un honor y te deseo mucha mucha suerte y miren gente pues su primera noche con el oso un saludo permíteme ver si me alcanza voy a mandar un saludo para toda la gente que nos sigue en Facebook ahí como el oso de Zacatecas para que no digan que no me mando saludos para todas chicas y quien las quiere como el oso un saludo para toda mi familia por allá en Zacatecas aquí en Los Ángeles California para mis sobrinas Marta, Marta, Lore y sus hijas para mi hija saludos a toda la familia y fíjate que no y ahorita van a reclamar toda la gente yo les mando saludos para toda la gente por allá de Medellín, Colombia allá para mi gran amigo para mi gran amigo Celiano Flores de Radio Zutatensa en Medellín, Colombia donde ruge el oso de Zacatecas a rugir muchísimas gracias no pues gracias a ti y gracias a Salvador Ramos también gracias aquí al productor Salvador Ramos que hace posible nos diga algo ok bueno si quieren que hable pues hablo cuál es el problema a ver oso este mira cuáles son los proyectos que tiene para este año mira yo digo mi proyecto que tengo es que Dios nos dé salud a todos y ya nos quite este malecito que nos está molestando ese es mi proyecto que tengo ya lo demás Dios dirá no pero ahorita primero espero en Dios confío en que esto se termine para seguir con nuestras vidas normal ya dejar de los proyectos ahorita casi no es muy importante esto pero fíjate que tenemos proyectos como grabar ya el CD de todas mis canciones si se puede y lo va a hacer aquí ¿verdad? en este ya aquí lo vamos a grabar ya teníamos para irnos grabado ah bueno que bueno digamos te voy a una pregunta muy importante si tú tuvieras la oportunidad de cambiar algo en tu vida ¿qué cambiaras? fíjate que si yo cambiara algo fíjate que no cambiaría nada no cambiaría nada porque la vida que he vivido la he vivido muy bien a mi manera y pues sería imposible cambiar algo porque pues ahorita vivir lo que somos lo que hemos hecho yo nunca voy para atrás ni voy más para adelante voy al día un día a la vez un día a la vez bueno yo también quiero darte las gracias porque pues desde que comencé con Estrella de los Ángeles tú fuiste uno de los primeros pioneros en venir a nuestro show yo recuerdo que llegaste y llegaste bien cargado mire no te miento Saira llevó como unos 40 tamales ¿cuántos traías? eran tres docenas de tamales y champurrado pero yo no había comido nada me cayeron del cielo que bárbaro muchas gracias un saludo fíjate que ahí conocí a muchas grandes personas que como esa ahí conocí a Socorro Pimentel ahí la conocí un saludo a Socorro a ella y mi paisana puro Jerez Zacatecas paisana yo siempre me acuerdo de ella porque es una persona muy linda y es su esposo Alberto no me acuerdo que su apellida pero mis respetos ahí conocí a muchas personas a otro señor que era compositor y cantante a su niño a su niña también no me acuerdo cómo se llamaba el muchacho la verdad ya perdí la cuenta bueno por nosotros siempre es un placer honor como siempre le digo Chava tú me dices Rana y yo salto vente porque o quieres venir con la Sánchez con la Sánchez ya hemos tenido el gusto de estar una vez parece aquí en el estudio he estado en los dos cumpleaños de Blanca y de Araceli para mí es un honor que siempre me invitan fíjate que yo pienso que eso es muy bonito que piensen en ti en ese momento aunque no cantar sino que vente me dice no puede acompañar claro que sí bueno eso era todo porque ya nos pasamos pues ya bueno pues vamos a dejar que despida el programa Zaira pues muchísimas gracias a todos por habernos dado su tiempo y los esperamos aquí la próxima semana en Noches Alegres con Zaira por Estrella TV Los Ángeles muchísimas gracias y buenas noches gracias